Que venirse por acá Dale maricotán, que alo se quiere No, no, eso no pegan duro Lo que pasa es que cuando se juntan entre varios De los otros ositos esos azulitos y los marrones Como entre cuatro Los rojitos pegan duro Ajá, ajá, el rojito y el marrón Y Nutella, ¿le compraste la Nutella a mi abuela? Mamá, Nutella es otro nivel, mamá Ah, bueno, está bien A ver si tienen vida en el huevo, ¿no? Ahí vienen los rojitos ¡Epa! Mira, pero ya le compraron esa de a ella, ¿no? ¿Lo looteaste? ¿Se vale como 5K? 3K vale 3K Aquí van a revisar un basurero Que es este que tengo aquí al frente Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, 181 181 ¿Cuál? ¿Me paga la banqueta? ¿Cuál es el problema? ¿No es el problema? O sea, tú eres pobre Aquí, esta basura que tengo al frente Denle click y les voy a dar el... El espejito ya El cuadro Y ahora nos vamos a cargar Y ahora nos vamos a cargar Funciona caminar como Michael Como Michael Jackson Joder, tío ¿Cómo? ¿No? Toma, wow Bon, está por allá atrás Y el maldito de sepai lo gusta Ok, era el más malo Así dicen Así dicen los cuentos Cuento de camino Y le dan click a la mesa Ahí les va a dar Ahí le va a salir como un fantasmita ¿Qué fue lo que les dio? El fantasmita y un pergamino Una vaina ahí, un papel Ajá, ahora con el cuadro Le dan use Ahí encima del cuadrito Ahí encima de esa mesita, le dan use Y les va a quitar el cuadro Una vez que les quite el cuadro Ustedes van a dar click derecho A la mesita y les va a entregar una llave Listo Ahora vamos para el cuarto Ahora vamos para el cuarto Donde está Lady Tenebre A la room Por aquí no es, marico Sí, por aquí es Ah, no me acordaba Mata, mata Pa' ahí queda 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 No, marico Yo no sé qué dan estos bichitos de bueno Es lo que da este, ¿no? Pero si dan vainitas que valen que si Que si Que si Que si Que si 500 de pen Hay que apagar la luz Y clickeanos O prendela ¿Cómo es que es la vaina? Porque yo Que si Que si Que si Que si Que si Prendan la lámpara Y entran Entran Con la llave Le dan click En tu llave En tu llave Usa la llave ahí Pasa pa' allá ¿En dónde? En dónde En esa puerta En esa puerta Aquí en el frente En esa puerta En esa puerta ¿Dónde, marico? Ya va, espérate, marico Que esta gente está Chingoneando la vaina ahí Oye, ahí, ahí, ahí ¿Aquí? Esa es la vaina Marico, lo es pasivo Y quiero aprovechar Y quiero aprovechar Y quiero aprovechar Y quiero apagar Marico, no puedo usar la llave No le puedo dar click No le puedo dar click Esa es la pared, marico Apaga la luz Y dale click a la pared Ajá, ajá Ya, ahora Regresen Se pueden que yo no Yo no puedo pasar Porque se me quedó la llave Se me quedó la llave Ya, ya, ya Tienen el acceso Ya ahí Le damos la palanquina Pasar palanquina Mamá, vamos a salgar Esta llave Siempre creo que me debe Deja de caer en la pared Te traes la lámpara Y la llave Y le das a la lámpara Y le das a la lámpara Y le das a la lámpara Y no, 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 utiliza la llave Bueno, lo de la lámpara Yo no hice así Es necesario traerlo siempre Lo de la lámpara Lo de la lámpara, sí Lo de la llave, no sé Lo de la lámpara, sí No, pero si es necesario Lo de la lámpara, sí es necesario Sí, marico Hay que encenderla Ah, entonces La lámpara es necesario La llave también La llave también Lo más seguro Lo más seguro Marico, me estás haciendo un poco Le estás hackeando la pantalla Marico, me estás hackeando No sé, amor Por los accesos Te están hackeando Te están hackeando No, te están hackeando No, te están hackeando Mira, yo no estoy A mí también Te voy pa' allá, espérate Te voy pa' allá, espérate A mí también A mí también Marico, creo que con una hora Estamos esperando a la gente Que llegue Pero esto es dulce Como en eso Entonces hago esto Y llame por esto Y llame por esto Y llame por esto Dale, arranquea Arranquea Dale, dale ¿Qué pasó, Von? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste esto? ¿Qué dijiste tú? No, vamos Corre, corre, marico No mates Si no tengo el Yo también estoy por esto No valen La computadora Yo no tengo consola de videojuegos Yo no tengo la computadora Epa, 10k menor Agárrala Eso vale 10k, 20k 10k no? Es que yo me lo quería cortar por el hombro Y la señora no quiso Es que yo me lo quería cortar Que no, yo dios por el pigo Marico, 10k vos No, no hay que salir nada No hay que salir nada No hay que salir nada Huevo nada, te imaginas No, no me salto Me dijo nothing Bellbuckle Bellbuckle Si perdido marico Bo Bo Ya me regrese Ya me regrese ¿Donde estas? ¿Donde estas? Marico Vente hacia la derecha Marico O el mini mapa O el mini mapa Está abierto Ya te vi 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 Eso para buscar a la gente Eka 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 Lady Tenebri Eka y Shure Eka Shure Vamos a poner ms Eka 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 Rafa Rafa que cagones Rafa que cagones Rafa que cagones Ah marico aquí está Si es Canai De mis amigas ninguna está avanzada De mis amigas ninguna está avanzada Ah marico yo creo que ya la tenemos lista El dicho es Canai Bueno Vamos a ver Yo soy Eka Eka Mi amigo RP Ok Marico estamos listos Vayan a refiliar rápido Bueno no que refiliar ya estamos listos marico Dame un par de minutos Ya 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 Te espero en El portal No Marico bien Marico el Canai fino porque Es 453 453 Si Ah verdad Ah verdad Que yo creo que yo las lancé para el piso Voy a reiniciar rapidito el nosotros Y le damos Ah Ahí está Agarra Agarra Eka 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 Tu eres su fría favorita grande Por eso es que tú eres su tiga favorita occidente ¡Gordita! ¡Está gordita! No, pero está linda. Está linda. Está bien linda. Listo, estamos todos entonces. Mi llave y mi lámpara. No busquen más. Realmente esos niños no... Coño, no sé si atacarles primero con Diabonero para ayudar a matar los tentáculos. Claro, claro. Y luego con las... Dígalo, dígalo. Sí. Hay que matar de mero los tentáculos. Sí, marico. Eliminalo, que una vez que se eliminan ya estamos ready, marico. Puede ser que tiene un güey que pega hasta 1400, para que no se le pongan al frente. Se le pongan al frente, pues. Matado. Sí, así. Wow. Así que tienen que ir cambiando como siempre. Auro, la peina. Es que va... Es que, marico, acostúmbrate. Ahora va a estar todo el día conectado. Sí, por Dios. Por Dios. Todo el día conectado, marico. Es lo que ella le da ganas. Es lo que ella le da ganas. Es lo que ella le da ganas. Sí, es que peinaste, es que peinaste. Claro. ¿Cómo se llama la llave, marico? Marico, se llama All Silver Key. 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 Disculpa mi ingles. ¿Y la lámpara? Se llama... Ghost Silver Lentard Ghost Silver Sí, Ghost Ghost de Fantasma No, no, no No me parece aquí No vete Súbete el suelo No metas la barriga No metas la barriga Coño, pero ¿por qué tienes que gritar, Cordero? ¿Ah? ¿Por qué tienes que gritar? Amor, yo no siento que grite Huevona Escucha allá abajo eso Tiene su cuñazo Tiene su cuñazo Listo, listo Vaya, vaya De mi week Ahí llegó, marico No, le he hecho paso para allá Vamos a pasar, marico Cuando vengas a Dominicana Te voy a comprar Una cosa como esta Para que te la lleve Míralo Que aquí es donde yo pongo el teléfono a veces En esto ¿Ves? Entonces Tú pones el teléfono Ahí va, marico De mi week Tú pones el teléfono Lo pones en una mesita En una mesita Y mira Ya pasaron por el portano Y esto se mueve Sí, marico Estamos bajando Sí Marico Lo pago para arriba Todo lo que tú quieras Toca, toca, toca Toca, toca Taca, toca Toca, toca Ya te lo voy a regalar Ya te lo va a comprar ¿Qué? ¿Qué? Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca 30 minutos maximo Máximo Yo veo serie ahí Yo pongo el teléfono ahí Y me pongo el teléfono aquí No tengo que agarrarlo Arepa Arepita Una arepita frita menor Claro es mejor Una arepita frita Mierda Mata marico Mata marico No pues que miedito Y me dejaron solo Aquí esta marico No vale Pero esta suave marico Aquí pasa por La puerta marico Pasa por el tele por el tele por Métete pal tele por Solo hace Hacen este Si Mano Siomara ya yo hablé contigo Siomara Yo hablé contigo Siomara Por privado No te hablé por privado ya Aparecieron las bichitas esas Mira la cara Mira la cara Ya esta brava La mariposa esa Se metieron Coño que la diga Coño que la diga Ay Dios mio Tu eras entrante eso con ellos Oviste Que No 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 Tengo el set completo De 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 Tiene plate Elite Draken Hell Todo me da proteccion Todo eso me reune como 21% Y si te pones Cosei Amulet Y si me pongo el Cosei Amulet Ponte Cosei Amulet Ponte Cosei Amulet Ponte Cosei Amulet Cosei Amulet Cosei Amulet Este marico este mire A ver A ver Coño que la diga No Esta cerrado De 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 8% Si Buene bicho no Ese para mi ahorita ¿Y como cuanto vale eso? Como 50k marico Cuesta eso Pero vale No marico es eterno Marico ves con eso no hubiese necesitado Ese te cubre cuanto? 12% Y esa no la tengo Préstamela Si pero estoy aprovechando algo aquí papá Porque después no lo puedo hacer Cordero vas a comer Adel Adelántate pa comete la hamburguesa 25% más el La luna Coño yo Lo que pasa es que yo tengo que utilizar flecha Porque si no me pusiera algo que me protegiera ahí Por la lunita esa A esta lunita se la tuve que pasar un maguito Que tengo pa Pa Pequia Cuéntame qué comiste Porque tú te estás Tú estás hablando De mi comida de hoy Cuál Yo no tengo esa arma ¿Por qué no la tengo? Dos panterías Tres panterías Vale como 300 Vale como 300 No la veo marico ¿Cómo que se llama? Porque es los motiles Siga hablando No, no tengo level todavía No, no, sí, sí, sí Pero es para sorcerer No es para droid Ahorita no Ahorita no Ahorita no Ahorita no Cordero que vas a comer Cordero que vas a comer Sí Modo es macro Modo es macro Go Yo le voy a decir Yo le voy a decir Mira tú No, no, no No, no Nombre de Dios Hay nombre de Dios Menor Uy, se murió uno No No Me pareció ver un muerto Me pareció ver un muerto No El marico pegadurísimo Marico pegadurísimo La te de vaina La te de vaina La ganas por el pico ¿Y los tentáculos respamean o qué? No, no, no Una vez que se matan esos tentáculos Ya está listo marico Que dan esos bichitos Larguiruchos Que sumonean Esta tipa Y ya Lo que hay que meterle Que hay que meterle con Que meterle con todo Esta mamahueva Ya está listo Ya está listo No vamos a comer más Antes de dormir Ya queda débil ahora Sí, ya queda débil Ya ahorita sí Un momento Un momento Un momento Uh, lol Eso, eso Eso, eso Ella Ella hace eso Cada cierto tiempo Marico Por eso es que Tienes que tenerle Stoneking Amulet Por si Tira al wey Te pega un coñazo Te tira todo Te puede matar Ay marico Pero exetea huevo Si es tan rata ¿Qué hacen ¿Qué hacen de El candy? ¿Contabilizando la cámara? Ordenando Lola 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 recta Mamá Tuviste las cosas Que le compraron Tuviste las cosas Que le compraron A Paula Dice que Amigo Manolo Es de Azul Activo Menor Ah, bueno Ay marico Pero exetea La huevo Coño Verdad Que el holly No le pega Mucho No marico Exori 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 Mete con pura feo Con pura feo Bingo El último Joder Ah, pero ahí va Ahí va pa' abajo Mira, ve Mira, ve Esa Esa web Que lanzó Pega hasta 2400 Bueno, Natalia Mori Nos pegó duro Porque tenemos Protección Criminal Que raro Porque ellas Son unas Marginales A ver Ahí va Marico Va pa' abajo Si vale Que pasa con Daniela Cayendo Va cayendo Va cayendo Va cayendo Joder Paraliza al final Son 20 medicamentos No pueden sanar más Y cuánto tiene Ahí está Cuidado Cuidado Llévaselo Marico Llévaselo No, no Tiene que sacar La letra Lamentándolo Mucho No, no Sé Pues No 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 La maquinita Y ya después Vamos Tranquil Y si no Podemos ir Para la isla Esa Donde Uno Lleva Claro Lol Marico No Que él Que compre Tu baño Vete Para otro lado Yo te apuesto Que Ya mi hijo Debe Comprar Mi pastillo Ya no Debe Comprar Mi pastillo Elbis Elbis Claro Elbis Le hace burte De daño Si 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 Elbis Si Elbis Si Lo que no Le hace daño Es el Deat Y el Joli Los Coñazos han salido Marico Candeloso Me acaba el Utamo Yo Menos mal que lo vi Cuáles son las pastillas Cuáles son las pastillas De la 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 Claro Marico Y eso que tenes Protección Aldea Si tuvieras El stone X Amule Pasa Colao Pasa Colao Si Pero yo Si Lo tengo Pero me lo Pongo Verdad Verdad Ah ya Ya Cae Marico Que Tiempo Es Yo no Se Que Tiempo Es Marico No se Marico Pero traten De hacer Creo que son 17 minutos No Marico Claro que lo hacemos Joder Menos mal que lanzo Es Dile a Carmen Que De La Ridicule No Vamos a Poder No Nivel Por fin Marico Pero no No Nada más vida Marico Nada más vida El dragón Dragon King El portal de De fuego ¿Dónde está la máquina? Yo no he visto la máquina Yo tampoco, marico Y tampoco la voy a ver ahorita Yo sí, marico Eso es lo primero Lo primero es matarla, marico Después buscamos la máquina Entonces yo ahorita el último Denle con todo ese maldito Yo porque yo no puedo tirarle el xeomasa Porque el xeomasa Ah, pero el Lanza teutito, marico Sí, sí, eso es lo que me estoy lanzando Ok, bien, bien Ah, ya se va a morir Bolíver Él lo llevó ¿Cuándo fue? El viernes, creo El viernes lo llevó Se va a morir Como el 15, 20, 10 Se va a morir Se va a morir Muérete, puta Muérete Yo mandé, yo Yo mandé 100 pastillos Uy, marico Listo Listo La máquina Que se va a morir